Y también somos románticos Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Despertaría al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver que el amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior, es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¡Cumbia aquí! ¡Cumbia aquí! ¡Cumbia aquí! ¡Cumbia aquí! ¡Cumbia aquí!